Es normal, mire, solo hablando de esto, es que de verdad se pasa, mire, mejor mandela para allá, no mire, ya le había dicho yo a la gladi, le dije yo callate que estamos esperando, y usted va a hablar para que el mire y la cara que hace enfrente todavía como para que algo está, para que el diga algo está malo, y yo le dije que no se acercara ahí, rapidito, mire, ahora si me viene a acercar aquí yo lo voy a quitar, mira, fíjate que vos estás bien fresco, yo no sé qué pensaba, que eres, bien tranquilo, no, la cosa es de que media vez está blande, ya va el procedimiento, no puede, pero yo lo veo blandito, mira, Ah, si eso está blandito, ya está bien chele, ya lo y el pan alito, no lo iba a echar, usted le mete el tenedor y se deshace, pero que tanto le falta a su proceso, pues, porque, este, por lo menos unos 30 minutos, ok, 30 minutos, estamos bien, entonces, estamos bien, el tomate asado, que onda, que esto es de quien, tuyo, o de, son ellos, tuyos son, y dije esto, no sé esto, que ellos se place bien, ok, Mira, que delicioso, que puchica, pruébelo, Camila, pruébelo, La Catalea es lo mejor aquí, pruébelo, pruébelo, Vaya, Cata, Mira, un momento brillar, Yo lo pruebo también, Va aquí está peor, está jonda, Si, está peor, está peor, está peor, la verdad que sí, Yo pensé que no iba a estar así, Yo pensé que por haber sido reciente, y que vieron todos los errores de las mujeres, Es que siempre los hombres llevan ventaja, porque se fijan, Pero antes lo hacíamos a los 4, 5 meses, así, de diferencia, ahora prácticamente fue un mes, entonces, Un mes, más o menos, sí, porque fue antes del viaje, entonces, De verdad, está peñada, Espérame Catalea, vení, 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 Ah, esperame, Está peñado, Cama, mire ve, lo que pasa, Chuga, no puede cocinar, no puede ser lo otro de aquello, yo siento que en todo. Le estás ayudando a Nayela. Yo sabía que con Paterna lo iba a hacer porque esto es una conquista. Yo sabía que a Paterna le iba a ayudar, desgraciada. Bien calladita estabas con él allá, ¿verdad? Seguramente campana quiero. Aquí estamos, Camila, aquí estamos. Aquí te estuve esperando, vino de vos. Ah, me enfocó ligerito a Nayeli que estaba ayudándole a Paterna. Y aún no lo deja aquí. Ayudándole, dije yo, ¿por qué? ¿A dónde estaba Chuga? Aquí, pero porque puso allá en la cámara. Se te fue y ni cuenta te diste, hija. Nomás estaba aquí, se te fue y vos qué? No, la regla. Ajá. Es que... ¿A dónde estás, pues? ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no lo buscas, pues? Es que esta bicha mucho, lo ama demasiado, me... Demasiado. No le dijo, pues. No lo va a acabar. Nada, dije. No acuerdo. Sí, acuerdan que he llegado. Ella, pero ella, más que todo, le dijo. Porque usted no me acabó el día de que... Ay, yo lo voy a perdonar. A ver, pero no está en otro sitio así. No, no paga lo que dices. Yo, señora Méssica. No, pero qué importa, ya te dijo. ¿De qué? ¿Sabes cómo te estoy viendo a vos con Chuga? ¿Cómo? Como el día del partido, la Angie con el Chele. Cuando supuestamente quiso hacer el show de que se le iba a acabar y que no sé qué, después pidiendo disculpas. Igualita te estoy viendo yo a vos. Lo que pasa es que yo ni siquiera he hablado con Chuga nada. No. No se ve, pero como dura. Dicecada, dicecada. ¿Viejo? Como el pollo de cacho. Cama siempre a la más bruta se la vienen a pegar. Así como hombrecito, ¿qué sos? Bueno, no tanto va. Sí o no, que la Ivania te dijo que... Y vos lo dijiste de que ella te había dicho de que no te iba a acabar el día de ahora. Sí. Agárreselos de abajo y diga la verdad. Porque yo ni siquiera le he dicho nada. O si no los tiene, no se los agarre. Por eso yo te estoy agarrando. Vaya, pero no los tiene. Pero no tengo que decirle, pero no tengo que decirle. Pero no los tiene. ¿Cómo te dijo? Contalo, ¿cómo te dijo? ¿En dónde te lo dijo Chuga? Ya que ella dice que no. Ay, gordito. Estoy pensando que no acabármelo. Agh, sí se hace la víctima. Ay, así me dijo porque me dije gordito. Eso fue anoche, eso fue anoche. ¿Anoche? ¿Cuándo te fue a dejar pues que tardaron como una hora? No, creo que fue cuando le hubo el almuerzo. Ay, qué duele de cariño, es gordo. Aquí en el almuerzo lo pusiste. No, es que se fue a buscarlo allá afuera. Gordo me dice, ¿a qué? No, yo quiero hacer la receta bien hecha yo. Acábe, me decía, boba. Venía a acabar si a Chugar o acabarse la camita. ¿Qué pasó? Que si venía a acabarse ella a Chugar o que se la acabara a ver. No, como dijo Chugar, ahorita dice, que me acabe que me haga saber los errores. Pero para ella que está enamorando, no le ves ningún efecto. Nada. Ni siquiera la cara de error, le miran. Es que es la verdad, Camila. Porque cuando le tocó ese papel, me dijo, yo lo voy a hacer perfecto, me va a salir. Vaya, entonces mi amor le dijo. Mi amor le dijo. Vamos a ver si la mía me quedó más buena, la suya no sería que le va a quedar más peor que la mía. O sea, supongo que me quedó buena porque yo ni comí. Porque no quiso probar y yo ni siquiera voy a probar de esta tampoco. No me dieron ganas porque no. ¿Y usted piensa que me da ganas de aprobarlo a usted? Bien, yo ya lo aprobé. Ahí, por ahí cuentan otras cosas. Ajá, otra versión. ¿Quién es el...? Si la cuadrillo. Por ahí dicen que llevaba el churro al revés por allá, no sé si es cierto. Pero ahí... Hay una testiga fundamental que no habla, la cuadri. Ajá. Y la moto también. Sí, la cuadri. Pobre resortes y cambios. Por eso que no aguantó ya. No aguantó ya. Y yo no sé cómo están esperando para ponerle la regla a esto. Sí, la Angie Ligerito la pusieron. Y a esto yo no sé qué espera para... ¿De qué? ¡Gracias! 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 Si usted no tiene nada que hablar, no pime... ¡Gracias! 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 Por la verdad, ni siquiera sabe de lo que hablamos con la norma. Es que la norma venga diciendo que vos decías que... La norma siempre va a... Es un pasivo socrobe. ¡Gracias! Es que por nada se enoja. Yo no me enojo por nada. Por todo se enoja. Yo no estoy enojada. A mí me da risa lo que habla la Jenny. Porque todo el tiempo. Payasa te vio. Todo el tiempo dice que una regla, una regla. Y no es la verdad, pues. A la Angie y al Chale todos les quedaban. Porque ellos sí eran novios. ¿Y ustedes? Solo somos amigos con derecho. Eso es otra cosa. Era de cuadrado. No, 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 no. ¿O no? Sí, sí. Cuando usted me dice, me va a dejar, me dice, aprovecha, me dice usted. Por afuera va. Por afuera va. Por afuera dice, la niña de la menor de edad. Pero él según él le ha dicho que no se puede con nadie aquí. Y la estoy mayor. Yo también que con nadie aquí ya puede tener más. Ay, amor de edad. No se ponga celo. Esa vía también para usted. A ver, pregúntale a las babos. Vos con Henry, va. ¿Qué pasa yo? No, yo con él, yo voy a aceptar, sí, por allá, vaya. Yo no sé por qué habla cosas aquí. No, anda, mira. No, ni eso, vamos a las reglas que supuestamente hay. Y lo que me da cólera. Y vos cuando te echaste a Sugar, ¿por qué no dijiste de las reglas? No, porque ahí era diferente. Dígame cuántas veces andaba con Sugar, yo así dándome amor, que él me fue. ¿Cuántas veces le buscaste a Sugar? ¿Cuántas veces le dijiste a Sugar, seguime dando amor aquí? Lo llamaba, que el bicho no quiso ir fue diferente. Cuando nos damos cuenta que la Camila, cuando nos damos cuenta que la Camila está dando amor con el Sugar, siempre lo sacamos y lo hacemos bruta. ¿Qué dijo Sugar? Poco hombre, maricón. Ah, ya me voy a dejar alejar de ella porque ya me puedo enamorar más de lo que soy. De esa palabra nosotros estamos aburridos, hija, de escucharla. Estamos aburridos de prometer. Yo como hombre prometo que me voy a alejar porque esto no es para mí. Estamos aburridos. Y siempre los hombres andan ahí aplastando de uno. Mire, Sugar, dices eso, pero no lo apuntes. Es que uno trata de dar paga, pero siempre está sin miedo. No sabemos. Esta bicha, ella sola, segunda. Ella sola, siempre. Es que hay que aceptar la realidad. Ah, desde ellos. Mire, mire, mire. En la hora de anotar, le da un punto a Sugar porque la descuadró bastante. Es decir, ese es un punto ya para el que... Pala, lo que venía a decirle a vos a Sugar, pues, es que no sirve para qué, para cuál y para cuál. Pala, yo no es que yo me haya puesto de acuerdo, yo en ni un momento... Ni un momento, vaya, yo le dije a Sugar, de cuando estábamos allá, yo no sé lo que va a hacer usted porque usted no sirve para nada. No sirve para cocinar, no sirve para hacer aquello. No, porque no sirve para eso tampoco. Uno tiene que hablar la verdad. ¿Por qué le dijo a papi? Sí. ¿Cuándo? Ahora. Quizás cuando estábamos allá viendo la película y ellos todos estaban así con cobija, quizás le estaba diviéndose. Ah, pero es que estaba así. Cuando las mujeres dicen eso es porque es verdad, es lo hace rico. Sí, claro. Mira, mire, 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 qué calladito y sonriente porque sabe de qué va. Es mentira, que es mentira. ¡Mucho con el hombre! Uno de cala, Sugar siempre va a ser como la cara de víctima, chistando y no va a hacer. No va a afectar nunca las cosas, pero uno de mujer que le dice eso, en cambio de él, ¿cómo va a vivir eso? Lo vivo yo si él lo hace bien o no. Tienes razón, vos la que sentís coquilla o no, va. Pero como no me hizo ni coquilla, nada. Ay, la chua. Ay, yo qué culpa. Y le pregunta, ya fue toda, pues, ya le di media. Esta bicha. ¡Cállate, desgraciada cochina! ¡Cállate! ¡Suscríbete!